El evento de ciclismo de montaña recreativo fue todo un éxito en Buenos Aires de Punta Arenas. Los participantes completaron el recorrido que comenzó en la municipalidad con un trazado de 12 kilómetros hasta San Vicente de Ujarrás y regresando al Ayuntamiento bonaerense. Para nosotros que andamos poco, un poco dura, pero sí, sí llegamos. Sí era posible llegar para las personas que andamos poco en bicicleta. Una ruta muy, muy bonita, la verdad. Muy fresca, mucho bosque. Bastante bonita, tenía un bastante planito, pero ya llegando para allá iba con un falso plano, ¿verdad? Entonces ya iba un poquito, ya hay que ponerle un poquito más de fuerzas porque ya es como subiendo un poquito más. Ya del regreso ya veníamos un poquito bajando, nada más que había que subir ahí la cabulla, que ahí se pone durito. Un poco cansadillo para comenzando aquí, uno va agarrando el airecillo, pero ya cuando va llegando allá el camino sí se le va poniendo difícil porque hay mucha tierra suelta y todo eso. Muy bonita, bastante recreativa, bastante participación de todos y espero que sigan haciendo actividades como estas para fomentar el deporte a nivel de toda la comunidad. El homenajeado fue el pedalista Andréi Fonseca, el orgullo de ese cantón, muchas veces participante en eventos internacionales y el primer bonaerense en participar en unos Juegos Olímpicos en Río el año anterior. Yo soy ciclista y parte de mi trabajo es ser eso, parte de mi trabajo es dar la imagen como deportista y como buena persona, tratar de que los demás aprendan y sigan un poco los ejemplos. La Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia de Buenos Aires destacó lo importante de esta actividad que se llamó Generación en Acción y tiene el objetivo de promover espacios que contribuyan al fortalecimiento del liderazgo en las personas menores de edad en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Nace por medio del Consejo Participativo de la Niñez y la Adolescencia en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia a favor de los adolescentes para darles un mensaje positivo a toda la juventud, para que ellos surjan, salgan de sus problemas de si hay alcoholismo, embarazos adolescentes, drogas, toda la problemática que gira ahora alrededor del cantón. Se trata de apoyar a la niñez y la adolescencia, por iniciativas del señor alcalde se hicieron todas las coordinaciones de la logística en cuanto a lo que es música, todos los tarimas y aquí estamos para apoyar este gran evento. Niños, niñas, adolescentes, familias, personas de la comunidad, hoy en día pues estamos haciendo una unión de esfuerzos entre instituciones, jóvenes, organizadores del Consejo Participativo de la Niñez y la Adolescencia. La actividad además del ciclismo contó con baile y música en vivo. Generación en Acción fue todo un éxito.